En el tejido de algodón yo aprendí a la edad de ocho años, pero además me gustaba tejer en telar, telar de cintura. Sí, mi abuelita me enseñó a los 14 años y aprendí a marcar también el punto cruz. Bueno, esta técnica viene desde mis abuelos. Tejían mantas para tender en la cama, las fajas, las fiambreras, las chalinas, porque esto ya estaba perdido, pero hoy en día ya lo hemos recuperado. Mi inspiración, más que nada las vivencias del campo, las costumbres, la naturaleza. El hecho de que salgan nuestras piezas a otros países nos da la oportunidad de que nos conozcan como artistas y valoran realmente el arte que hacemos. Mi sueño es cada día hacer prendas mejores y por qué no decir de repente irme a otros países a demostrar lo que yo soy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!